El J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punti alerta Punti alerta Punti alerta Punti alerta En la J de B se te abren la puerta Punti alerta Punti alerta Punti alerta Punti alerta No nos toca El J de J de J de J de J N exclusive Beat a hand Tres Tres ард Ser Tell ¡Derecha, bolo, derecha, bolo! ¡Ey! ¡Derecha, bolo, derecha, bolo! ¡Oy! ¡Oy!